Un minuto más y empezamos. Portugal justamente y veo. Tania Delgado de Portugal. Bienvenida, Tania. Recuerden que tienen la sección de preguntas y respuestas, así que mientras estemos con Ismael dando el webinar, si tienen alguna duda, consulta, pueden usar esa sección. Bueno, y vamos a ir justamente al final del evento, o mientras Ismael esté dando el evento, yo puedo ir respondiendo alguna de las preguntas. ¿Alguien se le escucha entrecortado? Creo que es Javier. Ismael, ¿tú me escuchas bien? La verdad es que sí se escucha un poco entrecortado. A ti, Francisco. Se corta un poquito. Ah, también. ¿Me puedo cambiar? Miremos si ahí se escucha un poco mejor. Yo creo que mucho mejor, ¿no? Sí, verdad. Creo que ahí se puede escuchar. Perfecto. Super. Muchas gracias por avisar. Cualquier cosa que durante la transmisión se vea de nuevo así como interrumpida, me avisan. Entonces, si le parece bien y como está Manora y por, para ser correcto con todas las personas. Sí, acá me están preguntando si se está grabando. Sí, se está grabando justamente la presentación y en los próximos días la vamos a subir al canal de YouTube. Y ustedes van a recibir a toda la persona que se registraron un email con la presentación con los regalitos que tenemos con Ismael para darle y también el acceso al webinar. Entonces, si le parece bien, si mi pantalla se ve correctamente, si me pueden avisar ahí, empezamos. ¿Mi pantalla se ve correcto? Sí. Sí, se ve. Muy bien. Super. Perfecto. Entonces, empecemos. Bien. Primero, de nuevo, darle justamente la bienvenida a todas las personas que se han registrado a este evento y quieren participar de lo que tenemos justamente preparado con Ismael hoy. El webinar de hoy día justamente trata de automatización de tareas con formulario georreferenciado utilizando la aplicación de Survey 1, 2, 3 y la automatización es con la herramienta de íntegro mal. Entonces, primero voy a presentar el hoy día. Me acompaña justamente Ismael Chivite, que es Senior Product Manager de la empresa ESRI. Y Ismael, no sé si te quieres presentar. Sí, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ismael, trabajo en ESRI, nacido en España, pero vivo en Estados Unidos desde hace 20 años, de nuevo trabajando para ESRI. Y realmente encantado de estar contigo hoy, Francisco, para presentar los contenidos. Super. Bueno, primero, muchísimas gracias por aceptar justamente crear este evento para toda la comunidad. Bueno, mi nombre es Francisco de Bripto, pertenezco al equipo de Integromar. Soy Product Manager, soy Partner Manager de la empresa para el área de Latinoamérica y España. Aquí en la presentación y después lo vamos a compartir para hacerle chat. Tienen el correo de Ismael y el mío, también el perfil de LinkedIn. Estamos atentos a cualquier duda, consulta que nos pueden agregar. O nos pueden justamente agregar los perfiles de LinkedIn. Entonces, ¿qué es lo que hemos preparado con Ismael hoy día? Justamente son cuatro puntos. Primero, una introducción a Integromar, que la voy a dar yo. Luego, en el segundo punto, Ismael va a dar una introducción a lo que es ESRI, la familia de productos. Y específicamente, la de Survey 1, 2, 3, que es justamente lo que vamos a tocar hoy día. Luego tenemos una parte práctica, donde hay tres ejercicios, tres automatizaciones que Ismael nos va a presentar. Y luego tenemos una sección de preguntas y respuestas. Y ahí, de nuevo, le vuelvo a dar la invitación que utilicen la sección de preguntas que está acá en Zoom, para que vayan dejando mientras vamos dando este webinar. Entonces, vamos a empezar directamente al grano y voy a dar yo la introducción a Integromar. Y acá voy a hacer un poco de historia, volviendo un poquito hacia atrás a la historia moderna, digamos, de la máquina de vapor, justamente con la primera revolución industrial, luego pasando por la rebótica, de las fábricas, y ahora justamente con el tema de la inteligencia artificial, siempre la automatización nos ha impulsado justamente hacia adelante. Y ha permitido mejorar justamente radicalmente la productividad y la creatividad humana. Y esto ha sido justamente un proceso disruptivo, no solamente para las empresas, sino también para las personas, para los trabajadores. Ya que justamente una gran cantidad de tareas que ahora son automatizadas, nos han permitido mejorar o enfocarnos a un producto o a resolver problemas más grandes, con una capacidad creativa mucho mayor. Y entonces, justamente el tema de la automatización tiene ese potencial de hacer nuestro mundo un poco más significativo, un poco más divertido, más productivo. Y justamente estamos en una nueva era del tema de la automatización. Y es, básicamente acá hay, por ejemplo, un estudio de McKinsey, donde nos muestra el futuro del trabajo. Y no tanto el futuro, sino justamente hoy día, en Europa principalmente, hay una media de 59 días laborales que se pierden por cada empleado, debido a tareas administrativas o mundanas. Y aquí hay justamente un gran punto. Imagínense lo que se puede lograr como empresa si todos los empleados pueden tener estos días, estos 59 días adicionales al año. Y no solamente, digamos, y no perderlo estos días en estas tareas que son repetitivas, tediosas, manuales. Y que, por ejemplo, son cargar reporte, crear informe, o validar datos, o simplemente pasar información de un sistema a otro. Todas estas tareas actualmente se pueden automatizar. Y la idea aquí, básicamente, es dedicar este tiempo valioso que podemos aprovechar a crear nuevas experiencias, tanto para los empleados, los trabajadores de nuestra empresa, pero también así para otros clientes. Y aquí quiero compartirle dos puntos más, o dos reportes, dos informaciones más, dos informes. Por ejemplo, Gartner estima que para el 2024, un 30% se podría, básicamente es un 30% de los gastos operativos de las empresas, se pudiesen ahorrar o aprovechar, reducir, gracias al tema de las automatizaciones. Y aquí está justamente la clave. Aprovechar el tema de las automatizaciones mejora los márgenes de las empresas. Y otro reporte, otro informe, en este caso de la consultora PwC, muestra que dos de cada tres altos ejecutivos, directores, ya tienen en mente la estrategia, crear alguna estrategia digital y tener como prioridad máxima de implementar dentro de las empresas. Y aquí es justamente lo que se requiere, es tener alguna plataforma de automatización que sea versátil, que pueda ser usada tanto por la gente de tecnología, obviamente, pero a su vez por personas sin conocimiento técnico, que vendría a ser más gente de negocio. Y este es el enfoque que hemos dado con Integromat dentro del equipo, desarrollar alguna tecnología sin código, que básicamente esta tecnología sin código es como, es lo que se está convirtiendo ahora, una de las mayores tendencias que tiene el mercado. Luego con Imael vamos a mostrarle, no sé de acá, Alberto dice que no los puedo escuchar, ¿se escucha bien? Imael, ¿me puedes confirmar? Sí, yo creo que en general todo el mundo lo puede escuchar, probablemente sea un problema particular. Dale, dale, si no, perfecto, seguimos. Entonces, como le decía, lo que hemos creado con Integromat es una plataforma sin código que seguramente ustedes ya hace un tiempo pueden ver mucha información en internet sobre programar o desarrollar sin tener que codificar. Pero antes de entrar un poquito a la plataforma, vamos a, o vamos mejor a alejarnos un poco de estos informes o tendencias macroeconómicas y vamos a ir un poquito más en terreno a lo que es el negocio mismo. Lo que nosotros vemos en Integromat, es lo que voy a pasar, cuando trabajamos con nuestros usuarios o cuando trabajamos con otros partners, es que sin importar la industria y el tamaño de las empresas, las organizaciones han realizado inversiones significativas en software, básicamente para digitalizar la empresa o para estandarizar negocios, ¿bien? Con la idea de tener algún, o de mejorar, o de aumentar el nivel de eficiencia de las empresas, ¿bien? La idea es mantener los costos bajos mientras el negocio escala. Ahora bien, lo que realmente sucede, o lo que uno esperaría es que todas estas aplicaciones que vemos aquí, por ejemplo, Tazab, R, Teams, la suite de productos de Microsoft, todo esté conectado y que los distintos empleados, trabajadores, distintas áreas de negocios que tengo de la empresa, toda la información fluya sin ningún problema. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que no encontramos? En la realidad, es que esto es muy diferente. Los procesos no solamente se ejecutan como en isla o como en organizaciones aisladas, sino también que normalmente se ejecutan como en entornos de tecnología muy rígidos, fragmentados, lo que obviamente dificulta el tema de el cambio de la empresa, cambio organizacional, y obviamente, y esto perjudica el rendimiento de las empresas. Y esto, posiblemente, y muchas veces, las empresas o las personas que trabajan en empresas empiezan a crear soluciones manuales. Y estas soluciones manuales que obviamente pueden tener problemas de ingreso, problemas de configuración, lleva a la frustración de las personas. Pero quizás otro punto muy importante es que, y esto sucede casi en todas las empresas, es que esto dificulta la innovación dentro de las empresas. Porque tenemos gente de negocios que tiene grandes ideas, quiere innovar dentro de las empresas, pero a menudo se ven como atados a ciertos proyectos de tecnología, y estos proyectos normalmente a veces son rechazados porque tienen atrasos o altos costos. Y esto lo que produce es que produce empleados frustrados, las empresas no pueden innovar, y justamente las empresas no trabajan a su máxima capacidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? que las empresas tienen distinto tipo de software, pero no todos están conectados, la información no fluye como uno esperaría, y a su vez muchos de los trabajos, muchos de los trabajos que realizan distintas áreas, se vuelve a hacer, y a su vez se realiza de forma manual, perjudicando aún más la empresa, las organizaciones. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Seguramente se pueden preguntar. Y aquí no es agregar otra herramienta que pueda cubrir estos espacios, o agregar nuevas herramientas para digitalizar las empresas, sino más bien es implementar una plataforma que permita conectar, integrar cada uno de los sistemas, software que tengamos actualmente funcionando en las empresas, y que esta plataforma sea fácil de usar tanto para la gente de negocio, como también para la gente de tecnología. Y aquí es, vamos a entrar al segundo, el siguiente punto es que normalmente cuando queremos implementar alguna automatización, o cuando nos planteamos automatizar algún sistema, algún proceso, tenemos como dos alternativas, dos caminos. Normalmente, empezamos por la línea naranja, pueden ver aquí, que es un poquito más largo, y es lo que veníamos haciendo tradicionalmente, era contratar una empresa de desarrollo en el mercado, un grupo de desarrolladores, o un freelance, por ejemplo, para que desarrolle, programe esta integración. Y aquí, esto, este approach, o este acercamiento, normalmente consume varias semanas, lo cual, obviamente, esto incrementa los costos. Y además, estos, estos desarrollos, necesitan alguna mantención periódica en el tiempo, lo cual incrementa aún más los costos para las empresas. pero otra forma, que acá lo pueden ver con la línea azul, seréste, otra forma de alcanzar este objetivo, es utilizar una plataforma de automatización, donde, obviamente, los tiempos, los costos, disminuyen, pero, un punto muy crucial, muy importante, es que, las mantenciones de estos desarrollos, ya no van a ser necesarios, lo cual, disminuye aún más los costos para la empresa. Y justamente aquí es donde entra nuestra plataforma, aquí es donde entra en juego Integromat. Integromat es una plataforma de automatización e integración sin código, que ayuda justamente a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a adelantarse a las tendencias del mercado. Básicamente, le permite a cualquier persona conectar o interconectar distintos sistemas, softwares, que hay en el mercado, y crear estas automatizaciones en muy pocas horas. Incluso, a personas sin conocimientos técnicos. ¿Sí? Nuestra plataforma actualmente es usada por más de 100.000 empresas, grandes empresas, por ejemplo, Adidas, Cisco, Uber, utilizan y confían en Integromat para automatizar sus procesos. Actualmente, tenemos más de 500.000 usuarios en más de 180 países. Y Integromat justamente es una plataforma de automatización, es una de las que ya ha crecido durante el último tiempo, un 400%, por ejemplo, en el año 2020. A su vez, estamos liderando el ranking de satisfacción de clientes, independiente de qué tipo de industria o tamaño, pequeña, mediana, grande, y atendemos a distintos tipos de industrias. no sé, ahora, Ismael, si quieres compartir, dejo de yo para que tú puedas tomar la presentación. Perfecto. Creo que lo tengo. ¿Veis mi pantalla? Sí, súper bien. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que lo que comentas de la automatización es muy importante. Y vamos a ver cómo esto trabaja con ArcGIS Survey 1-2-3, que es lo que voy a tratar a continuación. Quiero hacer una presentación un poco de la compañía también porque yo sé que hay muchos asistentes al evento que no están familiarizados con Survey 1-2-3. Survey 1-2-3 es un producto de una compañía que se llama ESRI. ESRI ayuda a organizaciones de todo tipo a descubrir el poder de la geografía y la inteligencia espacial para alcanzar un mayor entendimiento de las cosas y mejorar la toma de decisiones. ESRI fue fundado en 1969 y es un líder mundial en sistemas de información geográfica. tenemos presencia en todos los países de habla hispana y hay ciertamente muchas compañías que utilizan el poder de los sistemas de información geográfica, el análisis espacial, para mejorar la manera en la que trabajan. Aquí veis algunas empresas realmente de todo tipo, desde empresas de gobierno, utilities, empresas de construcción, aseguradoras, etc. Si pensáis en ello, realmente todo pasa en algún lugar. Si eres una compañía de seguros, necesitas saber dónde están tus competidores, dónde están tus clientes, cuáles son los riesgos que hay sobre el terreno. Si estás administrando una pequeña ciudad, necesitas saber dónde se está construyendo, dónde se van a dar los permisos. La pregunta de dónde pasan las cosas es muy importante. Lo que hacemos en ESRI es crear tecnología como ArcGIS, que es el fundamental producto que desarrollamos, que permiten a las organizaciones comunicar. Comunicar a través de mapas y productos de información geográficos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los riesgos? Para que podamos tomar las mejores decisiones. Los mapas nos ayudan a comunicar ideas. También ArcGIS nos permite descubrir, encontrar nuevos significados a los datos a través del análisis geográfico. Hay muchas cosas que realmente solo se pueden descubrir cuando miras a la información desde un punto de vista geográfico. Y nuestra tecnología permite realizar ese análisis espacial. También, dentro de ArcGIS, que es una familia de productos, de sistemas de información geográfica, tenemos herramientas para que puedas capturar la esencia espacial de las cosas. Utilizando diferentes fuentes de datos, ya sean imágenes aéreas, tablas de datos, sensores en tiempo real, pero, por supuesto, formularios. Podemos utilizar formularios para capturar dónde están pasando las cosas, dónde se está pidiendo un nuevo permiso de construcción, dónde hay un problema que necesita resolución, dónde se inspecciona un asset, un activo determinado. Y es en ese contexto donde nos encontramos con Survey123. Survey123 es parte de ArcGIS. Es un sistema completo para la captura de datos a través de formularios inteligentes. Con Survey123 puedes crear geoformularios para la web, para dispositivos móviles y para escritorio. ¿Esto qué quiere decir? Muchos de los formularios que estáis utilizando en vuestras organizaciones hoy en día para capturar datos se pueden crear de manera digital. Y estos formularios se pueden distribuir a través de la web, en la página web, pero también a través de un dispositivo móvil para la recolección de datos en el campo. La belleza de los formularios de Survey123 es que te permite de nuevo capturar la localización de las cosas. Estos formularios o geoformularios tienen muchísimas aplicaciones en seguros en banca, para empresas que se dedican al abastecimiento de aguas, para la electricidad, el gas, la salud pública, para el gobierno local. Hay muchísimos casos de usos para la transformación digital de estos formularios en geoformularios inteligentes. A continuación, voy a mostrar cómo Survey123 e Integromat trabajan juntos. Survey123, por supuesto, es un producto que te va a permitir mejorar la recolección de datos a través de formularios que son fáciles de rellenar, intuitivos, y como veréis, estos formularios, al ser inteligentes, pueden ayudar a crear mejor información a través de reglas de validación, por ejemplo. Y eso está muy bien, pero con Integromat, complementando Survey123, puedes llegar mucho más allá. Porque Survey123 resuelve un problema muy importante, que es la recolección de datos. Pero, ¿cómo hacemos llegar estos datos al resto de la organización? ¿Cómo hacemos llegar estos datos a las personas que necesitan esos datos para tomar decisiones? Y ahí es donde la automatización de tareas juega un papel tremendo. Y conectando estas dos herramientas, realmente podéis cambiar cómo se trabaja en vuestras organizaciones. Con Integromat, podéis, por ejemplo, enviar notificaciones automáticas, enriquecer los datos, etc. Y todo ello con el poder de la geografía. Os voy a dar unos casos muy concretos para que veáis cómo se pueden integrar estas dos herramientas. Un caso típico son las notificaciones automáticas. Vamos a suponer que tenemos un inspector en el campo haciendo un certificado de conformidad de seguridad en un edificio. Vamos a suponer que este inspector está inspeccionando un edificio. Este inspector va a utilizar un formulario de Survey123, seguramente desde el dispositivo Módulo. Cuando esa información sea enviada, cuando el certificado se envíe, con Integromat podemos automáticamente mirar los datos que vienen y si ciertas condiciones se cumplen, podemos mandar un correo electrónico. Por ejemplo, vamos a suponer que el certificado se manda por el inspector, nosotros automáticamente podemos enviar un correo electrónico al propietario de ese inmueble para que tenga un justificante de la inspección que se acaba de realizar, automáticamente. También, si ese edificio tiene un problema grave de seguridad, podemos automáticamente mandar un mensaje de texto a una persona para que pueda reaccionar a esa inspección o incluso un mensaje en Microsoft. De nuevo, sin necesidad de hacerlo manualmente, el caso número dos sería la transferencia automática de datos. El formulario que se envía desde Survey123 evidentemente va a aparecer en ArcGIS, se pueden ver en mapas, en cuadros de mando en tiempo real, eso está fantástico. Pero cuando trabajamos en equipo, la gente utiliza diferentes tipos de tecnología. Hay gente que utiliza sistemas de información geográfica, otros que utilizan otro tipo de información. Con Integromat puedes automáticamente agarrar los datos que vienen del formulario y ponerlos en una hoja de trabajo en Google Sheets. Lo puedes llevar a Microsoft Teams, lo puedes llevar a una base de datos Oracle, lo puedes conectar con Salesforce y con cualquier otra herramienta que se utilice dentro de tu organización. De nuevo, sin escribir una línea de código y automáticamente. Integromat en el contexto de Survey123 también se utiliza para el enriquecimiento y validación de los datos, es decir, para crear mejores datos. En este ejemplo del inspector que está haciendo una inspección de un edificio, esta persona a lo mejor a través del formulario nos da cierta información. Por ejemplo, ¿dónde está el edificio? ¿Cuál es la posición GPS de ese edificio? ¿Cuál es el motivo por el que falla la conformidad con la seguridad? ¿Cuál es el tipo de edificio, en este caso una vivienda? Nosotros podemos, de nuevo, con Integromat agarrar esa información y enriquecerla. Por ejemplo, si usted me da la posición GPS del edificio, yo automáticamente puedo calcular cuál es la dirección de ese edificio, en qué ciudad está y el código postal. Incluso sabiendo la fecha en la que se hace la inspección, Integromat puede automáticamente asignar una nueva fecha para la próxima inspección, automáticamente y sin escribir código. Integromat incluye muchas plantillas para que podáis hacer estas automatizaciones de manera rápida. Yo estoy seguro que, en muchos casos, estas plantillas las vais a poder utilizar tal cual, pero también son una fuente de información y de inspiración para crear vuestros propios procesos de automáticamente. Lo que voy a hacer a continuación es, os voy a demostrar en vivo cómo trabaja Survey123 y también cómo lo podemos complementar con Integromat. Mi idea inicial era crear el formulario primero, luego la automatización y luego dejaros rellenar el formulario para que observéis qué pasa. Lo voy a hacer al revés. Lo que quiero hacer ahora es, os voy a mostrar este código QR que podéis escanear desde vuestro teléfono. Esto va a cargar un formulario de Survey123 y quiero que lo rellenéis. Es un formulario para la inspección de un edificio. Es un formulario muy sencillo. De hecho, para aquellos de vosotros que no podáis escanear el código, también os voy a mandar un... os voy a mandar la dirección aquí en el chat. Ahí va. Esa es la dirección del formulario para que lo podáis cargar en vuestro ordenador o computador también. Es un formulario muy sencillo. No os voy a dar grandes instrucciones porque eso es la belleza de los formularios, que realmente se pueden rellenar sin necesidad de entrenamiento. Vais a ver que tenéis que introducir una dirección, la dirección del edificio que se está inspeccionando y después los motivos por los cuales no pasa el certificado de conformidad. A ver, voy a copiar otra vez el... el vínculo acá. No se ve el enlace. Ah, claro, porque... Ah, ok. Sí, sí, sí. Tenéis razón. Porque lo estoy mandando a los panelistas. Lo voy a mandar a todos. Un momento. Aquí va. Ahí lo tenéis. Para que lo podáis utilizar. Voy a dar un minutillo. Bueno, de hecho, yo no me quiero quedar parado tampoco. Así que lo voy a rellenar también para aquellos de vosotros que no lo queráis rellenar. Aquí está el formulario, como podéis ver. Es un formulario de certificación de no conformidad de edificios seguros. La dirección postal voy a introducir aquí la dirección de R, por ejemplo. Como veis, aquí tenemos una pregunta que nos permite introducir una dirección postal. Estas direcciones postales, esto ya es interesante. Fijaros que al mostraros una lista de las direcciones postales, lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de los datos. Claro, si no se conoce la dirección, el usuario la puede introducir. Pero si esa dirección ya existe, pues podemos de una manera muy sencilla teclear la dirección y asegurarnos que se introduce de manera correcta. El tipo de uso del edificio va a ser vivienda en mi caso. El administrador del inmueble va a llamar la fecha de inspección se calcula automáticamente y los motivos por los que rechazo el certificado de seguridad es que en la primera planta faltan extintores. A continuación voy a indicar mi correo electrónico. ¿Por qué? Porque quiero que me manden un correo electrónico automáticamente con los resultados de esta certificación. Le voy a dar a enviar y esto envía los datos. Veis que aquí hay una nota que indica el certificado ha sido enviado correctamente y un correo electrónico con los detalles del mismo que va a ser enviado a su dirección de correo. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vamos a echar un vistazo a todos los certificados que habéis estado mandando. Aquí ya vemos algunos. Vemos, wow, hay gente aquí de todo el mundo en este seminario. Hoy, Francisco, podéis ver todos los certificados. Muy buena. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos capturando la geografía de las cosas desde este formulario. Habéis introducido una dirección y automáticamente pues yo puedo saber dónde está este edificio. De acuerdo? De una manera automática. Y vemos San Miguel de Tucumán. Tenemos aquí dos edificios que han sido inspeccionados. Por cada uno de ellos tenemos los datos, el administrador del inmueble, la fecha y los motivos por los cuales no cumplen los requisitos de seguridad. De acuerdo? De esto se trata con ArcGIS Survey 123, el hacer formularios digitales para la introducción de datos cómoda desde el dispositivo móvil o desde un dispositivo web. De momento, como veis acá, bueno, tenemos muchos edificios. ¿De dónde viene este formulario que acabáis de rellenar? Bueno, pues este formulario viene de este formulario en formato PDF que encontré del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fijaros cómo realmente este es un documento en formato PDF, está pensado para ser impreso y rellenado manualmente. Ahora, figuraros los problemas que esto puede producir, ¿no? Hay que introducir la información manualmente, se tiene que procesar para digitalizarla, introducirla en los sistemas de gestión, las notificaciones tardan tiempo, digamos que es mucho mejor el crear un formulario digital, transformar digitalmente este workflow y introducir la información a través de un formulario digital para que todos los certificados estén de manera automática disponibles para ser utilizados dentro de la organización. Ahora, el sistema de transformación digital desde papel a un entorno digital no consiste solamente en crear un formulario de Survey123 para tener la información aquí. Realmente la transformación digital viene con la transformación del flujo completo donde se automatizan tareas. Habéis recibido un correo electrónico, estoy seguro, de hecho voy a abrir mi bandeja de correo electrónico para que veáis el correo que yo he recibido automáticamente después de rellenar ese formulario. Veréis acá que tenemos el correo electrónico que se ha mandado con la dirección, con el estado, no conforme o conforme el resultado de la inspección, etc. En el caso donde el correo electrónico se introduzca de manera incorrecta, pues evidentemente me va a decir que no se puede mandar ciertos correos electrónicos, siempre que los correos electrónicos no sean correctos, de eso no podemos hacer gran cosa. Pero es que además de eso, de automatizar las notificaciones con Integromat, lo que también estoy haciendo es automáticamente meter la información de ciertos registros en esta hoja de Excel. Conforme habéis ido rellenando esos formularios, la información se ha ido cargando en esta hoja de Excel. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja con ArcGIS, hay otros que trabajan con Excel. Yo quiero que esta información le llegue a las personas de la organización que realmente lo necesitan en las herramientas que ellos utilizan. Y si hay gente en la organización que utiliza Google Sheets, pues acaba la información automáticamente. Entonces, a continuación lo que voy a hacer es mostraros realmente cómo se puede hacer todo esto. Cómo puedo crear el formulario y cómo puedo automatizar las tareas con Integromat. ¿De acuerdo? Así que lo primero que voy a hacer es voy a ir a la página web de ArcGIS Survey123. Y acá lo que voy a hacer es introducir mi usuario para crear un nuevo formulario. esta es la galería de Survey123 que me muestra los diferentes formularios que yo he hecho. Como podéis ver se pueden crear formularios de todo tipo. Este es un formulario para la inspección de hidrantes, para el reporte de violaciones del código de la ciudad, para hacer informes de trabajos que se hacen en la calle, para hacer entrevistas del censo. Algunos de estos formularios son muy sencillos, otros son muy complejos. Este en concreto tiene más de 300 preguntas en él. En fin, voy a crear una nueva encuesta. Así que voy a darle a este botón y sin escribir una sola línea de código puedo crear un formulario nuevo. Aquí veis el entorno en el que se crean los formularios. Veis que tenemos una ventana de diseño en la parte izquierda y aquí en la derecha las preguntas que nosotros podemos añadir dentro del formulario. Lo primero que voy a hacer es voy a añadir acá una pequeña introducción, una descripción del formulario para dar cierto contexto al inspector. Acá podemos controlar un poco el formato de presentación y voy a incluso a incluir acá un vínculo a la documentación original que describe cómo se hacen este tipo de inspecciones de edificios. Es acá que tengo la página web de la ciudad de Buenos Aires donde se explica la disposición referente a la inspección de edificios. Aquí estoy incluyendo un vínculo. Bien, el formulario como podéis ver está dividido en varias categorías y las voy a modelar dentro de Survey123. Lo primero que voy a hacer es crear grupos de preguntas. El primer grupo va a ser el grupo para introducir los datos del inmueble. El segundo grupo me va a permitir introducir los datos de la certificación en sí. Los datos de la certificación. Y en el tercer grupo voy a incluir realmente información sobre contacto y firmas. A continuación vamos a empezar a añadir las preguntas. Lo primero que tenemos que saber es dónde está este edificio. Si estáis familiarizados con Survey123 sabéis que se puede añadir una pregunta de mapa donde el usuario ve un mapa y se puede hacer clic en el mapa para presentarla o para establecer la localización del edificio. En este caso voy a utilizar esta pregunta. Es una pregunta nueva. La pregunta dirección. Esta pregunta está pensada específicamente para que los usuarios introduzcan la dirección pues en este caso del inmueble. trabaja con un listado de direcciones existente que lo podéis crear vosotros o utilizar el que provee ESRI y os permite rápidamente al usuario introducir la dirección como habéis visto y también mostrar la posición de esa dirección de manera automática. Fijaros que dentro del formulario lo que voy a hacer es indicar que esta pregunta es necesaria. Es decir, que para entregar un certificado de este tipo hace falta rellenar la pregunta de dirección. A continuación voy a añadir una pregunta donde se pueda especificar el tipo de uso de la vivienda. El tipo de uso. Y acá vamos a poner que el tipo de uso del edificio puede ser vivienda, puede ser una cochera o garaje y también puede ser una oficina. En caso de que sea otro uso voy a indicar que se puede permitir otro uso para que el usuario, el inspector, introduzca esa información. Puedo disponer estas opciones de manera horizontal para que la gente no tenga que hacer el scrolling arriba y para abajo en el formulario para facilitar la introducción de datos. Y también voy a introducir acá un texto de una sola línea para que se pueda introducir el nombre del administrador. Nombre o vamos a poner aquí administrador inmueble. El administrador del inmueble lo voy a poner también como una pregunta que sea requerida, necesaria. En los datos de la certificación pues fijaros acá en los datos de la certificación voy a incluir los motivos este va a ser un texto de varias líneas por los cuales se emite este certificado y también voy a indicar la fecha la fecha cuando se hace esta inspección. Fijaros que en la fecha vamos a poder introducir una regla que va automáticamente a autocalcular la fecha de hoy para que el usuario no la tenga que rellenar. Y además voy a decir que esta pregunta sea de solo lectura para que no me la cambie el inspector. Por último en la sección de firmas pues voy a introducir acá en un texto de una sola línea voy a introducir el CUIT. El CUIT es la clave única de identificación tributaria en Argentina. Entonces estas claves si no me equivoco Francisco aquí me puedes corregir realmente están compuestas por dos números un guión seguido de ocho números un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho números y luego un código de validación si no recuerdo mal. Es lo que estoy haciendo aquí introducir una máscara de entrada esto es nuevo dentro de Survey 1, 2, 3 te permite establecer una máscara para que los usuarios tengan que introducir un código que siga este tipo de distribución de dígitos dos primero después ocho y después uno. Si estáis capturando un teléfono pues también se puede utilizar una máscara para asegurar que se pueda introducir un código de teléfono válido. ¿Qué más voy a hacer acá? Voy a capturar el correo electrónico ¿Por qué? Porque quiero mandar un correo electrónico al administrador de la propiedad con el justificante. Y aquí voy a introducir correo electrónico. Este es un tipo especial de pregunta diseñado especialmente para que se pueda introducir un correo electrónico que también lo voy a marcar como pregunta necesaria. Ahora es como de una manera bastante sencilla se pueden hacer estos formularios. Quiero utilizar algunas opciones avanzadas que hemos introducido recientemente para que veáis que realmente se puede introducir mucha lógica de validación y de cálculos dentro del formulario. Por ejemplo en la sección de datos de firmas veis que al principio yo le he pedido al inspector que introduzca el nombre del administrador del inmueble. En la sección de firmas también lo voy a introducir por contexto más que nada voy a introducir un texto de una sola línea pero en este caso lo que voy a hacer es voy a poner aquí el administrador pero voy a calcular este valor voy a editar el cálculo y voy a decir mira quiero calcular el valor automáticamente de esta pregunta utilizando el administrador del inmueble que ya ha sido introducido y además esto lo voy a marcar como de solo lectura por contexto y no voy a mandar la respuesta simplemente es por el contexto por mostrar el nombre del administrador que ya se ha introducido. Estos cálculos también se pueden utilizar para enriquecer la información que mandan los usuarios por ejemplo acá voy a introducir una nueva pregunta de texto que va a ser la ciudad o incluso sí la ciudad ¿en qué ciudad está este edificio? Esta pregunta de ciudad la voy a calcular veis que aquí tenemos un cálculo vamos a editar el cálculo y voy a decir mira dado que el usuario ha introducido la dirección del inmueble quiero extraer solamente el valor de la ciudad en esta pregunta ¿de acuerdo? aquí veis que está la ciudad por lo tanto queda automáticamente calculada de hecho esta pregunta podéis ocultarla dentro de la encuesta y marcarla como de solo lectura dado que va a ser calculada automáticamente por el sistema ¿por qué esto es interesante? hombre esto es interesante porque te permite capturar la información del usuario una sola vez pero después digamos que os va a permitir el separar ciertos aspectos de la dirección dentro de vuestra tabla de información para que podáis hacer consultas para que podáis representar vuestra información gráficamente utilizando el valor de la ciudad o del país o del código postal sin necesidad de tener que hacer un post-processing o procesar esa información después cuando os llegue a la base de datos ahora mismo lo que estoy haciendo es publicando este survey y a continuación lo que voy a hacer es automatizar tareas encima de este survey para ello voy a utilizar Integromat esta es la página web de Integromat me he introducido aquí con una suscripción gratuita creo que si seguís en la presentación Francisco os va a obsequiar con un un cupón para que podáis realmente tener una suscripción de verdad que no sea gratuita digamos un cupón gratuito que os va a dar una suscripción de pago gratuita durante un mes para que podáis hacer más cosas pero quería utilizar también la opción gratuita para que veáis que realmente se puedan hacer un montón de cosas con la con la con Integromat sin necesidad de comprometeros a nada inicialmente pues bien vamos a crear un nuevo escenario voy a utilizar una plantilla para que veáis cómo trabaja un poco la automatización de datos por cierto que bueno voy a volver por un segundo a Survey123 simplemente quiero comprobar que el formulario tiene buena pinta vamos a ver que están todas las preguntas que yo he añadido efectivamente aquí están fijaros que en la dirección del inmueble vamos a poner aquí una dirección de España por ejemplo producimos la dirección y automáticamente fijaros como la ciudad es calculada automáticamente es un poco lo que quería quería mostraros que se puede extraer de la dirección automáticamente y calcular la ciudad pues bien no voy a rellenar esto de momento vamos a volver a Integromat y vamos a empezar con la automatización de tareas que es lo que quiero hacer quiero crear una nueva automatización con Survey123 vamos a utilizar esta plantilla esta plantilla permite mandar un correo electrónico automáticamente cuando se rellene el formulario es decir formulario completado correo enviado aquí veis un escenario de Integromat es un entorno visual bien hermoso donde sin código podéis crear estas automatizaciones este módulo representa a Survey123 es lo que está haciendo este módulo escuchar el formulario de Survey123 cada vez que se introduzcan datos de Survey esto va a lanzar el escenario de Integromat entonces lo que voy a hacer es en primer lugar indicar cuál es el formulario de Survey123 que yo realmente quiero conectar a este escenario veis que estoy ahora mismo conectado como Ismael con mis credenciales de ArcGIS y lo que voy a hacer es simplemente seleccionar el certificado de no conformidad que acabamos de crear juntos el que acabo de publicar de tal manera que cada vez que se envíen datos acá este escenario va a ser invocado a partir de aquí lo que hago es añadir módulos adicionales para realizar ciertas tareas en este caso pues mandar un correo entonces veis que igual que Integromat tiene un módulo de Survey123 también tiene un módulo de Microsoft 365 email ¿para qué? para enviar correos electrónicos estoy conectado de nuevo con mi cuenta de Microsoft Outlook y a continuación pues voy a introducir cuál es el título de mi correo electrónico pues vamos a poner aquí notificación de certificado de no conformidad cuál es el contenido de este de este correo electrónico aquí lo maravilloso es que claro puedes empezar a teclear el contenido de tu de tu correo electrónico pero fijaros todas estas cajitas en verde representan información que se está enviando desde el formulario de Survey123 ¿de acuerdo? por ejemplo podemos decir acá muéstrame la información que se introdujo en el campo dirección del inmueble la dirección del inmueble viene del formulario y a través de esta cajita verde lo que hago es introducirla introducirla dentro de el código de mi de mi correo electrónico para ahorrar tiempo porque no me quiero extender tengo aquí una pequeña un pequeño machete una pequeña chuleta como decimos en España y acá voy a introducir esta información fijaros que estoy combinando estoy diciendo estimado y luego agarro el administrador el valor del administrador del inmueble que viene del formulario le meto acá dos líneas de separación utilizando instrucción BR de HTML y luego digo conforme a la legislación vigente el mueble cito en esta calle claro esta dirección de nuevo viene de el formulario de survey123 entonces veis como se puede digamos formatear o crear un un correo electrónico muy rápidamente sin escribir demasiado código y acá le voy a indicar quién va a recibir el correo electrónico entonces el correo electrónico se va a enviar a el administrador del inmueble que es uno de los valores que viene del formulario ¿de acuerdo? y acá va aquí le digo a continuar y ya lo tengo ahora lo que voy a hacer es guardar mi escenario y lo voy a poner a escuchar voy aquí a run once y veis que está dando vueltas está esperando realmente a que yo introduzca información dentro de el formulario ¿de acuerdo? que acabamos de crear así que vamos acá a introducir la la dirección esto realmente es lo que habéis hecho vosotros anteriormente también marcamos acá la dirección correcta tipo de uso vivienda administrador bueno la fecha los motivos los extintores faltan el administrador el número de identificación vamos a poner acá que sea un nombre y acá metemos la dirección de correo ¿de acuerdo? siempre y cuando esta dirección de correo esté correctamente puesta yo envío y si nos metemos en integromat veréis que integromat va veis que está corriendo el proceso ¿verdad? automáticamente ha recibido los datos de survey123 si me vengo acá veréis que en los atributos tengo la dirección que ha introducido el tipo de vivienda el administrador del inmueble la fecha la geometría es decir la localización de ese edificio en particular toda esa información yo la tengo y esa información se utiliza en el correo electrónico el modelo del correo electrónico acá y esto pues realmente acá está el correo que acabo de recibir ahora mismo ¿de acuerdo? con la dirección la fecha la fecha de la próxima la próxima inspección etcétera realmente como decía estas plantillas os van a permitir arrancar rápidamente inspiraros pero se puede hacer mucho más una cosita muy rápida que quiero hacer para mostraros voy a añadir un módulo de control un router veis que los estoy conectando de manera visual y lo que voy a hacer acá es voy a traerme otro otro módulo en este caso de Google Sheets y lo que voy a hacer es añadir una fila a una hoja de Excel que ya exista esta hoja de Excel bueno la tengo acá ¿de acuerdo? he creado una hoja de Excel en mi cuenta de de Google y lo que voy a hacer es simplemente añadir información acá entonces nos venimos acá a Integromat y le digo mira esta es la la cuenta de Google que yo tengo quiero seleccionar un spreadsheet entonces acá me vengo y lo selecciono y automáticamente Integromat me va a buscar todas las las hojas de cálculo que estén incluidas dentro de este este worksheet y a continuación me va a mostrar todas las columnas que existan y entonces en estas columnas yo puedo agarrar de nuevo los atributos en este caso la dirección del inmueble el tipo del inmueble el tipo de uso la fecha de inspección en este caso la fecha de inspección como veis cuando Survey123 manda los datos fijaros aquí que la fecha es un número no es una fecha realmente digamos que podamos leer es un número raro es un UnixTime se llama entonces dentro de Integromat hay diferentes opciones acá como veis para crear fórmulas en este caso voy a utilizar una fórmula que me va a hacer me va a formatear una fecha lo que hago básicamente es introducir la fecha en el formato de máquina digamos que me viene de Survey123 y luego le digo mira me vas a poner primero el día luego el mes y luego el año de hecho fijaros que aquí abajo pone próxima inspección pues hombre para la próxima inspección voy a utilizar otra fórmula que va a añadir vamos a utilizar aquí Add Days esta fórmula vamos a añadir 14 días a la fecha de la inspección de tal manera que automáticamente vamos a calcular la fecha de la próxima inspección y aquí pues de nuevo le pongo los motivos el contacto sería el correo electrónico etcétera aquí queda todo configurado y bueno pues podría de nuevo pulsar este botón para comprobar que la automatización funciona correctamente o puedo venir acá y decir mira quiero automáticamente activar el formulario para que ya guardado y activado cada vez que alguien mande datos este formulario se ejecute y se manden los correos electrónicos y también señala la información a mi hoja de Excel no lo voy a hacer en el interés del tiempo y porque bueno ya habéis visto que realmente esto funciona muy bien aquí tenemos algunos casos avanzados quizás Francisco quieras comentar este que creaste si no me equivoco ayer perdona Francisco igual estás en mute bueno pues si no lo comento yo Francisco no no se preocupe ahí sí que estaba respondiendo en el en la sala de de pregunta respuesta acá hay tres ejemplos tienen el mismo el mismo uso básicamente yo estoy escuchando acá por nuevas respuestas en un formulario una vez que si se fijan hay tres escenarios empiezan con el mismo módulo que es escuchar por respuestas una vez que se escuchan la respuesta voy a pasar los datos al siguiente módulo que me permite crear un informe dentro de la plataforma de Subway una vez que se genere este reporte este informe voy a utilizar un módulo que en este caso el módulo que es el módulo de HTTP que me permite descargarme el archivo una vez que se descarga el archivo si fijan son los tres iguales este archivo lo puedo guardar automáticamente dentro de una carpeta de Google Drive o lo puedo subir a un FTP a un servidor que yo tenga disponible o por ejemplo lo puedo subir a Dropbox son tres escenarios distintos que tienen la misma acción solo que ubica resguarda el informe en espacios diferentes pueden ver que hay distintas formas de conectar con distintos proveedores software que hay en el nuevo después armamos con Ismael otro caso que básicamente empezamos también escuchando un formulario de survey y aquí es justamente lo que explicó Ismael hace un momento de obtener los datos geocodificados de las direcciones la dirección en la región el número el país etcétera teniendo ya la información de ubicación ocupó el módulo de weather para obtener la temperatura la humedad y la presión atmosférica de la dirección que fue obtenida justamente del formulario esta información la voy a actualizar dentro de survey y también se guarda dentro de una planilla de google cuando pasan estos cinco primeros módulos hay como un camino que se bifurca hay dos caminos alternativos va a ir por arriba si es que se cumple una condición es decir algún dato que está dentro del formulario por ejemplo es si es de cierta ciudad por ejemplo como ya la geolocalicé a la persona si es de cierta ciudad enviar un SMS de forma urgente a una persona y el siguiente camino que pasa por debajo es creo el reporte lo descargo el reporte y envío un correo utilizando la aplicación de Microsoft 365 y adjunto este reporte descargado al correo y este correo lo puedo enviar a un equipo de personas acá pueden ver que acá hay varias acciones no solamente escuchar el reporte sino geolocalizar la dirección obtener la temperatura actualizar survey con la información que hemos creado que hemos recompilado digamos resguardado la información dentro de una planilla esta planilla la pueden cambiar por ejemplo utilizar otra plataforma o una base de datos puede ser MySQL puede ser Mongo yo puedo cambiar este Excel por ejemplo Excel esto es Google Sheets pero puede ser Excel o cualquier otro medio para almacenamiento de datos y aquí si bien tengo Clixen para enviar SMS pueden ocupar por ejemplo Twigio yo puedo cambiar estas software o estas aplicaciones por otras que existen en el mercado y así hemos llegado al final pero justamente tenemos una serie de preguntas yo Ismael dentro de la sala de preguntas he respondido muchas pero quizás tú puedes ir leyendo porque algunas te dañen a ti sí de hecho he visto la verdad ya lo anticipo hay muchísimas preguntas no las vamos a poder responder todas pero sí quiero responder algunas que se van repitiendo por ejemplo hay una pregunta sobre el precio de esta pregunta que hemos mostrado de las direcciones la pregunta es si consume créditos de ArcGIS Online la respuesta es sí consume créditos de ArcGIS Online siempre y cuando se utilice el geocodificador que viene con ESRI el ESRI World Geocoder sin embargo si estáis utilizando ArcGIS Enterprise podéis crear vuestros propios localizadores y ellos no consumen ningún crédito también hay una pregunta de una persona que quiere compartir un formulario en la web y que cualquier persona lo pueda rellenar la pregunta es ¿hace falta una licencia una cuenta para rellenar ese formulario? la respuesta es no fijaros que cuando habéis hecho el ejercicio el primer ejercicio habéis rellenado un formulario pero nadie os ha pedido que introduzcáis vuestros datos de ArcGIS lo podéis hacer de manera anónima es muy común el crear formularios de Survey123 y compartirlos públicamente con con los con los ciudadanos esto si me permites Francisco voy a compartir muy rápidamente mi pantalla acá voy a compartir me voy a volver acá a la página web de Survey123 fijaros que hay una pestaña que se llama colaborar una vez que has publicado tu formulario puedes venir acá y decir hombre quiero compartir mi encuesta veis aquí compartir mi encuesta y puedo decir lo voy a compartir con todos en el momento en el que la compartes públicamente cualquier persona puede rellenar este formulario de hecho se puede rellenar a través de la web se puede rellenar a través de la aplicación móvil de Survey123 incluso si estás desconectado puedes rellenar este formulario sin necesidad de tener una cuenta de ArcGIS si quieres si quieres mantener tu formulario de una manera segura y compartido solamente con ciertas personas en vez de compartir con todos lo compartes con ciertos grupos dentro de tu organización para ello seleccionas esta opción así que bueno ya veis que es muy fácil compartir los formularios públicamente a través de la aplicación móvil o a través de la web paro de compartir y voy a responder algunas otras preguntas que he visto acá a Francisco si me das un minutito por ejemplo hay una pregunta que dice ¿cómo se puede pasar datos de polígonos desde Survey a Integromat por ejemplo? bueno se puede se puede hacer realmente los datos de la geometría desde Survey123 se envían en formato JSON igual que puedo extraer la latitud y la longitud de un punto se pueden extraer un array de coordenadas representando el polígono esto es parte de lo que se llama el payload que manda Survey123 de estas cajitas verdes que estábamos viendo en Integromat ahora el truco aquí es que para trabajar con JSON pues hay que no voy a decir programar pero realmente tienes que entender cómo funciona el JSON y hay ciertas instrucciones dentro de Integromat que te permiten iterar hay un componente que se llama iterator que te permite hacer un bucle y recorrer una lista de cosas en este caso es una lista de coordenadas entonces es posible es una técnica avanzada que requiere la utilización de estos componentes para hacer un parsing del JSON y también los iteradores super si quieres voy a compartir de nuevo si pasamos a la última parte vamos a estar igual vamos a guardar todas sus preguntas que no hemos todavía podido responder le pedimos si si nos pueden justamente yo compartí aquí en la sala del chat pero para mejorar nuestros webinars le pedimos si nos pueden justamente completar una breve encuesta de de este webinar hay hay tres personas vamos a darle la posibilidad de estas personas que están levantando la mano a ver si Giovanni quiere hacer alguna pregunta tienes que desmutearte si no paso a ver Rodolfo Mora tienes levantado también la mano Rodolfo si quieres hablar puedes sacarte el mute si alguien quiere hacer alguna pregunta que estamos con email aquí voy a darle a otra persona a ver Víctor Víctor Gurumán si hola me escucha si perfecto que tal como están saludos a todos hice la consulta por preguntas pero ya que me dieron la oportunidad aquí quería saber si por ejemplo en IntegroMata hay un conector directo para llevar esta información del survey al PowerBuy o el camino sería como el que hemos visto llevarlo a una a un Excel y consumirlo desde ahí gracias tiene tiene dentro del catálogo de IntegroMata un conector con Power BI pero también como tú bien indicas la otra forma es conectándolo a través de un Excel pero puedes ver y te invito a probar el conector voy a darle a Jorge Mario Herrera que también tiene levantado la mano Jorge Jorge no está buenas tardes ah no Jorge dime pregunta puedo crear un formulario donde pueda registrar ya sea un punto o un polígono al mismo tiempo es decir yo quiero registrar un punto de cierta actividad y o puedo registrar también en el formulario un polígono seleccionar un polígono sí realmente si se puede se utilizaría para ello Survey123 Connect es una herramienta para el diseño de formularios que no he utilizado hoy en la demostración hoy he utilizado una herramienta muy sencilla hay una herramienta más avanzada se llama Survey123 Connect y con ella básicamente puedes añadir un tipo de pregunta tipo GeoPoint y después a través de una estructura que se llama un Repeat se puede añadir un GeoShape que es donde se introduce el polígono hay técnicas para hacerlo lo único que hay que tener en cuenta es que en el modelo de datos de ArcGIS una tabla una capa solamente puede tener un tipo de geometría ya sea puntos o ya sea polígonos no puede tener dos entonces cuando se diseña ese formulario en Connect tienes que utilizar esos grupos esos repeats para asegurar que el polígono vaya a una capa y el punto vaya a la otra capa pero desde el punto de vista del usuario que está rellenando el formulario ellos no van a saber nada de cómo se estructuran las cosas internamente van a ver una pregunta para el punto y una pregunta para el polígono muchas gracias otra pregunta más la última a ver Oscar 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 lo perdí Oscar Guzmán ¿Estarás por ahí Oscar? ¿Me escuchan? Buenos días gracias Ismael qué gusto un placer la admiramos mucho desde Costa Rica para la gente de Integromat al igual que con Subway One Two Three que hubo alguna capacitación bastante buena a principios de este año con Integromat ¿hay alguna capacitación en la que podríamos aprender un poco más de las herramientas de la parte gratuita y ya de la parte de paga? sería esta sería esta mi consulta muchas gracias y saludos a todos dentro de nuestro sitio web Integromat.com en el pie de página pueden acceder a nuestra academia en todo caso es Integromat.com slash academy donde ahí tienen una serie de videos en nivel básico intermedio y avanzado del uso de la herramienta y además de la característica y tema más de 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 automatización también como mostró Ismael en la presentación dentro de la plataforma tienen acceso a una sección de plantillas de templates donde hay más de 7000 de 7000 templates listos para usar te parece si hacemos dos preguntas más en todo caso yo estoy aquí compartiendo en pantalla un código QR y una dirección para el trial de survey donde pueden obtener mayor información y el código QR y también un código promocional de nuestra herramienta en nivel es un plan básico durante un mes vamos a hacer la última pregunta o la última a ver si de nuevo Catalina Blanco tiene la mano levantada hola buenos días perfecto cuando se hace con survey y se deja en un visor de web de online de la encuesta cuando uno le dice enviar toma por defecto el correo que está dentro de la encuesta o definitivamente tengo que usar Inter Bromad para que Inter Bromad utilice ese correo que está en la encuesta y lo ponga así como un contenido del correo y podemos enviarle cuando digo enviar del correo que envía a ese correo o sea definitivamente tendría que usar Inter Bromad para enviar el contenido en la encuesta a ese correo que se captura en la encuesta correcto si quieres Francisco respondo esta pregunta a ver aquí hay una cosa muy importante que hay que recordar y es que cuando estamos rellenando un formulario de Survey123 y haces clic en enviar ¿qué es lo que está pasando? lo que pasa es que agarramos los datos del formulario y los mandamos a ArcGIS los metemos como un registro nuevo dentro de un feature layer ¿se manda algún correo electrónico? no lo único que pasa cuando haces clic en enviar es que metemos la información en ArcGIS en el feature layer ahora si tú quieres mandar también un correo electrónico ahí es donde entra Integromat donde se complementa con Integromat básicamente le puedes decir a Survey oye Survey por favor además de meter este registro en el feature layer me vas a lanzar este proceso de Integromat y dentro de ese proceso de Integromat lo que estás haciendo es agarrar los datos de ArcGIS y decir pues agarra este campo que tiene el correo electrónico y le mandas el correo electrónico con este contenido a esta persona o metes los datos en Power BI o metes los datos en Oracle entonces de nuevo para hacer la notificación automática por correo electrónico o mandar un mensaje de texto hace falta Integromat este es el componente Integromat que realmente está enviando el correo electrónico perfecto o sea que tal cual como tú nos lo explicaste acá nosotros lo necesitamos para un piloto o sea mostrar que si se puede para lograr esto tú nos al formulario entonces nos enviaría de pronto el paso a paso o bueno este video para que nosotros lo hagamos tal cual para un piloto y después ya quedaríamos en contacto para continuar desagradezco sí mira realmente es muy fácil con el código que te ha compartido Francisco puedes crear una cuenta de Integromat y durante un mes tienes el plan básico y en cuanto vayas y veas los templates tú buscas ahí survey123 los templates y es que es automático yo creo que no vas a tener mayor problema de todas maneras como esta presentación está grabada pues siempre puedes ver oye como hizo Ismael la demo pero realmente es tan sencillo que no creo que ni que necesites ver la demo en cuanto tengas tu cuenta de Integromat yo creo que en una hora lo tienes es realmente sencillo perfecto gracias seguramente en el día de mañana van a recibir la presentación van a recibir un correo con la presentación con el acceso al video el cupón ya se lo compartí por aquí pero seguramente también iría en el correo electrónico y como decía Ismael utilizando todas las plantillas que tenemos disponibles creadas con con survey le va a resultar muy muy fácil hacemos una última Ismael ¿te parece? si tienes tiempo no sé por ejemplo Elvis Pérez ¿estás por ahí? creo que habías levantado también la mano ¿no? Elvis el último si no Luis Martínez Luis probando todos tres probando todos tres hola si me escuchan ¿qué? hacemos primero Elvis Luis hacemos primero Elvis ok disculpa no había mirado el botoncito excelente presentación de María Francisco ando dándole seguimiento a ambos me encanta esto es muy bueno para diferentes tipos de trabajo de geolocalizaciones e integración de cosas mi pregunta es a través de un producto final ejemplo una persona que está en el gabinete llenando un formulario de survey pone un punto de localización llena una encuesta por ejemplo hubo un accidente de tráfico en un semáforo X en una zona X una persona que está en camino de alguna manera le puede llegar un aviso una alerta con integromad no sé si que lo puede leer ese mensaje y decirle si mira fíjate que hay un accidente de tráfico cerca de de ti de unos 3 metros 5 metros se puede hacer eso con integromad a ver Ismael a ver si tú respondes o complemento yo después si entiendo la pregunta correctamente yo creo que la idea es cuando alguien mande el reporte del accidente automáticamente hacer una consulta espacial buscar gente que esté alrededor de ese accidente y mandarles una notificación ¿es eso Elvis lo que estás planteando? Exactamente esa es la idea esa es la idea Pues mira yo en ese caso en concreto creo que podríamos combinar survey 1, 2, 3 para hacer el reporte después para hacer la consulta espacial rápidamente creo que se podría hacer con integromad lo primero de todo quiero dejarlo muy claro hay un módulo que se llama HTTP dentro de integromad que te permite hacer llamadas al REST API de ArcGIS y con ese REST API puedes hacer un buffer de ese punto y puedes utilizar el polígono para hacer la consulta a una capa de puntos y luego utilizar de nuevo el iterador que comentaba anteriormente para mandar los correos o sea que sí que sí se puede ahora hay otras maneras más fáciles de hacerlo con ArcGIS Velocity no sé si te suena el producto pero es un producto de Erry que te permite hacer tratamiento de datos en tiempo real y con ese producto se podría agarrar la información de Survey123 hacer la query espacial y después de nuevo conectar con integromad para realizar las notificaciones por correo electrónico sí yo creo que de esas dos maneras sin problema se puede hacer de hecho ahora que mencionas el tema de notificaciones lo más importante sí simplemente quería Elvis resaltar que en integromad hay un par de módulos que son súper interesantes para mandar notificaciones a los dispositivos móviles de Apple y de Android si buscas en los módulos por Apple Notifications lo encontrarás y también tiene otro para Android Notifications complementando lo que dijo lo que complementando lo que dijo Ismael dentro de integromad ustedes se pueden conectar pueden enviarle notificaciones Push a los dispositivos de Android y Apple del iPhone y si tú ya conoces a quién tienes que enviarle por ejemplo si tienes personas en terreno y quieres notificar que a tres cuadras hay un alerta por ejemplo el accidente que tú comentabas solamente les puedes enviar la notificación Push o SMS o quizás un email o quizás algún otro tipo de notificación solamente a esa persona necesitas bien georreferenciar a las personas que tienes en terreno Sí ese es el detalle que el usuario final necesito saber dónde anda para saber que si va a mandarle la alerta correctamente Claro dentro de Integromat también existe la aplicación de Integromat para los dispositivos móviles y dentro de la aplicación de Integromat en el dispositivo móvil te permite definir como puntos de ubicación de esa persona de la persona que tiene justamente el dispositivo entonces tú puedes saber si entró o salió de un rango que tú definas dentro de la aplicación ahí tú puedes como quizás saber el posicionamiento de las personas que están en terreno eso es yo creo que si ocupas la aplicación en el móvil de Integromat puedes justamente definir el rango el sector de ubicación de esta persona y cuando ello entre no salga de un rango quizás actualizar una planilla que ahí tú tendrías definido donde están ubicados y cuando se genera una alerta buscar quién es la persona que está más cercana eso es una forma creo como bien decía Ismael muchas gracias Luis Martínez y el último buenos días mi consulta es la siguiente estaba ahorita viendo aquí en la documentación tengo la duda si lo que se puede hacer actualmente con Integromat es posible también realizarlo para los usuarios que tengan Argus Enterprise Ah buena pregunta por supuesto sí de hecho la respuesta es sí aunque hay algunas excepciones que voy a enumerar pero mira cuando cuando abras el escenario de Integromat lo primero que te va a pedir el módulo de Survey123 es que crees una conexión con ArcGIS por defecto la conexión se hace con ArcGIS Online sin embargo si vas a las opciones avanzadas en el diálogo de la conexión verás que puedes introducir la dirección URL del web adapter de ArcGIS Enterprise de esa manera podrás trabajar con Integromat y con ArcGIS Enterprise ahora hay limitaciones por ejemplo ¿qué pasa si tu instalación tu deployment de ArcGIS Enterprise está detrás del del firewall entonces Integromat no puede acceder a ArcGIS Enterprise en ese caso no puedes trabajar con ArcGIS Enterprise es decir el web adapter lo tienes que tener en el área en el DMC en el área demilitarizada creo que se dice ¿no? es decir los servidores de Integromat tienen que ser capaces de conectarse a ArcGIS Enterprise y luego la otra es que hay ciertos modelos de autentificación como el Windows Active Directory bueno realmente debería decir Integrated Windows Authentication si estás utilizando Integrated Windows Authentication Integromat no se puede conectar en esos casos tienes que habilitar ADFS que es digamos una manera de hacer la autentificación a través de OAuth y web services en vez de utilizar el Integrated Windows Authentication pero quitando esas excepciones realmente lo que hemos mostrado hoy funciona con ArcGIS Enterprise también publicas tus formularios en ArcGIS Enterprise y luego conectas tus modelos de Integromat a estos escenarios bien le damos las gracias a todos los presentes ya pasamos una hora y veinte y tres minutos y todavía somos más de cuatrocientas personas voy a compartir de nuevo el perfil de Ismael y mío cualquier duda consulta no hacen llegar sus dudas no hay ningún problema y estamos atentos muchísimas gracias de nuevo gracias Ismael por aceptar hacer este webinar y esperamos vernos pronto si super gracias gracias Francisco hasta pronto gracias por la oportunidad excelente muchas gracias gracias igual chao 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 chau 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 Gracias.